Suave, 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 suave Lo que tu tienes es ta' bien ricos y suaves Lo que tu tienes es ta' bien ricos y suaves Suave, suave, suave Lo que tú tienes está bien rico y suave Lo que tú tienes está bien rico y suave Lo que tú tienes está bien rico y suave Suave, suave Yo no te veo, 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 ¿dónde fuiste? Yo no te veo, 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 ¿dónde fuiste? Estoy buscándote pa' tocarte Mami, ¿dónde estás? Quiero verte Porque tú te escondes la noche pa' que yo vaya a encontrar Estoy buscándote pa' tocarte Mami, ¿dónde estás? Quiero verte Porque tú te escondes la noche Pa' que yo vaya a encontrarte Ah, 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 ah Pa' que yo vaya a encontrarte Ah, 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 ah Estoy loco por verte Chá, chá Quiero probarla porque quiero matarla Porque en el fondo quiero darla Porque chá, chá Y no me llama porque en el fondo quiere Lo mismo que quiere su hermana Así que chá, 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 chá Así que sí que sí que chá Chá, 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 chá Su, su, suave Suave Lo que tú tienes está bien rico y suave Suave, 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 suave Lo que tú tienes está bien rico y suave Lo que tú tienes está bien rico y suave Lo que tú tienes está bien rico y suave Suave, suave Lo tuyo no es normal, lo tuyo bipolar Yo quiero que te vengas, te quiero tocar Lecítame, mami, te pude por delante Y por delante, yo me tomo un café Y le digo que lo que es rico Lo que tú tienes está bien rico y rico Lo que tú tienes está bien rico y rico Lo que tú tienes está bien rico Quiere probarme Suave, 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 suave Lo que tú tienes es estar bien ricos y suaves Suave, 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 suave Lo que tú tienes es estar bien ricos y suaves Suave, lo que tú tienes es estar bien ricos y suaves Suave, 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 ricos y suaves Gracias por ver el video.